Son ídolos, marcaron una época, construyeron un camino, se transformaron en leyendas. Bienvenidos a Historias del Fútbol Argentino. Capítulo 39. Emilio Valdonedo. Nació el 23 de junio de 1916. Se desempeñaba como entréal izquierdo, jugador que destacaba por su remate, definición, técnica, oportunismo y era goleador. Debutó en Huracán el 2 de junio de 1935, en el empate 1-1 contra Vélez. En el globo jugó, desde 1935 a 1945. Títulos. Copa Escobar, 1942 y 1943. Copa Británica, 1944. Totales. 264 partidos, 167 goles. Otros clubes. Ñuls, Monterrey y Puebla. Selección Argentina. Jugó en 1940 y debutó el 18 de febrero en el triunfo 2-1 contra Brasil. Anotó un gol. Hecho histórico. Con 7 goles, es el argentino que más le convirtió a Brasil. Títulos. Copa Roca, 1939 y 1940. Totales. 6 partidos, 7 goles. Final. Historias del fútbol argentino. Emilio Valdonedo. E aí E aí E aí E lá E aí E aí E aí Gracias.